Saludos a todos los amigos que están grabando con su celular, están transmitiendo esta noche en vivo, los de mis para todos ustedes, damos inicio, vamos a cantar todos juntos esto, esto que dice así. Saludos a todos los amigos que están grabando con su celular. Saludos a todos los amigos de Comodoro Rivadavia, para Chobut, para todos ellos, para el club Unidas Fronteras, para Flor, para Flor, para la silleta, saludos para ellos. Saludos a todos los amigos que están grabando con su celular. Saludos a todos los amigos que están grabando con su celular. Saludos a todos los amigos que están grabando con su celular. Saludos a todos los amigos que están grabando con su celular. Saludos a todos los amigos que están grabando con su celular. Saludos a todos los amigos que están grabando con su celular. Saludos a todos los amigos que están grabando con su celular. Saludos a todos los amigos que están grabando con su celular. Saludos a todos los amigos que están grabando con su celular. Saludos a todos los amigos que están grabando con su celular. Porque no puedo ni decir en tu nombre Prohibido Con las palmas arriba Porque vamos a continuar con otro bonito tema Vamos todos juntos a cantar esto Esto que dice así Chum, un, dos Chum, un, dos Chum, un, dos Ella vendía su cuerpo Sin importarle a quién Se me chitaba su rostro Se le acababa la piel Yo me acerqué para hablar de él Tu amigo yo quiero serte Tú lo que ves con tu vida Tú te destruyas mujer Con ella con los ojos Ella de mí se abrazó Con que por sus hijos Me entregaricia ese amor No supe qué decirle Pues ella hoy se acordó Que primero es su vida A quien quiera destruyó Y ahora está Perdóname mi amor Y ahora está A quemar tu dolor Y ahora está Eso ya pasará Y ahora está Ya no llores Ya no llores, mi amor 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 Que van a tu dolor Ya no llores, mi amor Recuerda decir Tu pena en libertad Cielo ardiente Diferente Ahora se va Recuerda decir Dejándote admirar Indocable, inaccesible Irreal, irreal Si te tengo Y ahora está Si te tengo Diferente Diferente Y ahora está Diferente Y ahora está Diferente Y ahora está Diferente Si sí te tengo Si sí te eres Oterán Eres como un otro Sin doer Si yo acabo el viento, mi herida se acabo de ver Si acabo un beso, no tienes que sanar Por eso, no necesito y tengo, siempre eres total Eres como otro señor Seguimos, 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 palmas, palmitas, C, E, E Continuamos con este tema, para todos ustedes vamos a cantar todos, todos esto que dice así ¡Chumbo! ¡Chumbo! Linda mujer, yo me enamoré de ti Busca en ti, tus caricias en ti Linda mujer, el bello excelente que Compartir con lo hermoso de ti ¡Chumbo! 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 Para que me namoré de ti Tus encantos de mujer Quiero olvidarme de leternos, que te amé Y tú eres mi vida Porque qué bonita es tu amor Tus besos, tu calor Quiero tenerte por siempre, amor Aquí, mi vida Qué bonita ¡Gracias por ver! 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 Deja muy bien toda tu vida Deja muy bien hasta que un día Desde marzo y tu alegría Se la llevó y no te quería Déjame acercar tu llanto Déjame vivir para ti Con mi amor no sufriría Solo mi amor sería para ti Déjame acercar tu llanto Déjame vivir para ti Y nunca más lo lloraría ¿Por qué no olvidaré de ti? Música Ok, ok, continuamos, continuamos con más música Aquí en este bonito lugar, nosotros vamos a continuar invitándolos a cantar, a disfrutar todos los temas Todos los temas de Los Vivis en esta bonita noche Vamos a continuar con más música Saludos para Janet y Gabriel Un saludo para Nair que es su cumpleaños, enhorabuena de parte de sus amigos Los Vivis También para Janet y Gabriel, recién casados, felicidades, enhorabuena ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! Todos los festejan los chicos Vamos a hacer esto rápidamente, vamos a cantarlo Vamos a cantar ¡Qué mala onda! Bien amigos, por nuestra parte es todo, gracias, gracias Hasta la próxima, cuídense mucho ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Qué mala onda! ¡Chao, chao! Por volver a sentir Tu cuerpo junto a mí Por sentirte otra vez En mis brazos de mujer Por sentirte un calor En mi pie de tu piel Lloraría mi vida Por que volvieras un día ¡Oh! 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 En mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a míralo Quisiera tenerte a míralo Quisiera tenerte mi amor muy feliz En mi vida te amo ¡Oh! 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 En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Yo apongo mi vida en tus manos Y cada caricia aún te amo Y hablar un poco de mí ¡Oh! Y yo me llamo Y yo te amo Te quiero decir que te amo Que tus cada cariño Lo extraño, sentirte miserica de mí En tus manos, en mi vida lo pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado, hacerte mi amor hoy feliz En mi vida te amo ¡Fuerte el aplauso para Sergio Ramírez Prado! ¡Y los vivir!